En marzo del 2010, participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná-Ranga y este es un diario de esa experiencia. Día 5, llegamos a Rosario, la ciudad donde crecí, donde nos esperan amigos, recuerdos y también nuevos encuentros. La oportunidad de volver a mirar mi ciudad con los ojos de la expedición. Quiero perderte mujer del río, cuerpo marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla y la permanencia, la confluencia, colmando los muslos combados, espejos de la luna fugitiva. Acá estamos frente a un mito que Rosario vivió negada al río, pero Rosario tiene sus razones en el río. Lo que pasa es que era una apropiación productiva del río y esto tiene que ver con una serie de instalaciones, los viejos silos, la refinería y un hecho trascendente, la construcción del puerto, el relleno de esa pequeña playa hasta lograr en los inicios del siglo XX, el puerto. En ese sentido había una barrera entre la ciudad del trabajo cotidiano, la ciudad del disfrute, la ciudad que percibíamos. Este contraste entre dos ciudades empieza a transformarse con énfasis después de la vuelta a la democracia. A partir del traslado de las actividades portuarias los rosarinos recuperamos el goce del río. Este proyecto obviamente tiene que ver con la reapropiación de los espacios del ferrocarril y los espacios portuarios. Esta apropiación del terreno bloqueado para la comunidad en su conjunto va a tener que ver con la posibilidad de acceso, la posibilidad de disfrute. El río empieza a ser un paisaje cotidiano. Rosario tiene una particularidad diferente que el resto de las ciudades argentinas y es que no tiene fundación hispánica. Creo que el primer punto de Rosario y el río tiene que ver con la posibilidad de un recodo en el camino junto a una bajada frente a altas barrancas y ahí en este pequeño espacio lejanos al control que podía ejercer España dentro de los puertos en esta costa, aparece un pequeño poblado asociado a una capilla, asociado a los negocios de un señor que tiene una pulpería y esta posibilidad de la bajada y asociada fundamentalmente también al contrabando. ¿Por qué? Porque este recodo en el camino lo que hacía era ser una encrucijada entre el camino que vinculaba a Buenos Aires con el Alto Perú, con Mendoza y también con el mismo río hacia el Paraguay. Entonces tiene que ver en ese tiempo con el armado del Virreinato. El río Paraná será de gran importancia en la lucha por la independencia. Asunción y Montevideo seguían en manos de la corona española, lo que generaba una amenaza constante para los patriotas. Mantener la circulación por el río era esencial para la defensa de nuestra libertad. Recién en 1812 el gobierno central de Buenos Aires dispone la creación de dos baterías en esta zona que era donde Hipólito Vieites había también comprobado que era la zona más angosta del río. Una estaría emplazada en la isla y la otra estaría emplazada aquí en la parte de Rosario. El propósito era encerrar a las patrullas realistas en un fuego cruzado. La batería de la isla dispuso Belgrano que llevara por nombre la independencia y la batería de Rosario Libertad. Primero se terminó la de la isla y mientras se estaba construyendo la batería del lado de Rosario se emplazaron algunos cañones en la barranca en una zona más alta. ¿Por qué se necesitaban tiros rasantes para atacar a los barcos? Las barrancas aquí en Rosario son muy altas y si se emplazaban los cañones sobre esa barranca al arrimarse los barcos a la barranca los cañones por la inclinación no iban a poder disparar y acertarles. El punto clave es el momento en que Rosario es nombrado puerto de la Confederación Argentina. Pensemos que entre 1852 y el 61 el mayor parte de ese tiempo en el proyecto de la Confederación Argentina estuvo excluida Buenos Aires. Entonces acá se planteaban varios dilemas. En el decir de un diario cómo hacer un país que ha perdido la cabeza, pero en el decir nuestro cómo hacer un país que ha perdido su puerto. Fundamentalmente a través de su definición como ciudad y como puerto que Rosario empezara a tener este nuevo rol. Hasta 1866, aproximadamente 63, solo había una bajada, que es hoy la Sargento Cabral. Vicuña Maquena la nombra como puerto puerta. El ferrocarril del Rosario Córdoba termina construyéndose cuando Mitre ya ha ganado la batalla y destrozado el proyecto de la Confederación. Digo destrozado, aparentemente, porque el proyecto de Rosario Puerto siguió vigente. El ferrocarril se inaugura en 1870 y es el primer ferrocarril de larga distancia se ha construido. Como sabemos, las primeras colonias agrícolas que realmente se efectivizaron en el territorio tuvieron que ver con la provincia de Santa Fe. La primera esperanza, también dentro del proyecto de la Confederación, vinculada por el Salado y la ciudad de Santa Fe. Pero en ese tiempo, y un tiempo después, en los alrededores de Rosario, empieza a armarse un cinturón defensivo de colonias agrícolas. Hay una serie de ferrocarriles que van a tener que ver también, inicialmente, con algunas vinculaciones con el puerto. Los primeros trigos exportados a Europa son producidos en Colonia Candelaria, hoy Casilda. Y ese ferrocarril va a ser el primero que va a armar esta relación con el río. De esta tierra que empieza a ser un lugar para la exportación, pasando por Rosario y derecho a Gran Bretaña. Lo que distingue a Rosario respecto de otras ciudades que también fueron muy impactadas por el fenómeno inmigratorio, es que en Rosario se remonta al momento mismo de la gran expansión rosarina. La gran expansión de la inmigración en Buenos Aires tiene lugar con una ciudad que ya tenía una población significativa anterior. Hacia 1900, nosotros nos encontramos con que en Rosario casi la mitad de la población ha nacido en el extranjero. Pero si ese porcentaje nosotros lo afinamos un poco, nos vamos a encontrar con que 7 de cada 10 hombres mayores de 15 años habían nacido en el extranjero. Junto a esa llegada de italianos y esa llegada de españoles, que sigue siendo muy importante, nos vamos a encontrar también que hay una llegada notable de inmigrantes de países del este europeo, de inmigrantes de los países árabes y también de judíos que vienen de distintos lugares del mundo. Y eso le va a dar un nuevo tono también al fenómeno inmigratorio. Lo hace más complejo tal vez. Un ejemplo de esa convivencia podríamos encontrarla en la calle San Luis de Rosario, que es la calle donde están los árabes y los judíos también, desde hace décadas. Pero también un ejemplo de cómo a veces eso estalló en forma de tensión lo podemos encontrar, por ejemplo, en los conflictos que tenían lugar precisamente en el puerto. Es el trabajo el que a veces hacía estallar tensiones entre las distintas nacionalidades, porque a la hora de conchavarse para trabajar durante el día en el puerto, los que contrataban a los peones preferían a los de su región. Entonces eso creaba situaciones a veces muy tensas. Hubo muertos por cuestiones de este tipo, pero me parece que quedan en un segundo plano respecto de este otro fenómeno que fue la integración entre gente de distintos orígenes a través del matrimonio. Algo quedó en la cultura de la ciudad que hace que en muchos aspectos Rosario siga siendo todavía una ciudad cosmopolita, una ciudad en la cual lo extranjero no es necesariamente lo extraño. A bordo del barco, Coco Bedoya nos pinta la evolución plástica del litoral en unas pinceladas. La pintura es el cuerpo que se atreve a manchar. Está ligado directamente a los flujos. El descubrimiento de la pintura tiene una relación de la sombra del cuerpo como una presencia que te acompaña y después los flujos del cuerpo. Y esa cuestión entre sombra y sudor es básicamente la esencia de la pintura, lo manchístico. La primera mancha, la que estaba acá, que era una mancha que justamente como era bárbara, le pasaron un rastrillo y no quedó nada. O sea, la fundación verdaderamente de esta nación tiene que ver con esa limpieza primero de la mancha. O sea, hay un pecado original. Después se instala la otra manchita, que es la manchita migratoria. Migra de todo, pero migra una parte intelectual, científica, cultural y pictórica. Viene Lázari, que es el que funda la escuela de La Boca. O sea, hay una relación entre la boca, el puerto, esa máquina industrial y la pintura. Todas las versiones que tenemos del impresionismo es toda la tematización de la luz. Y me parece muy bien, es la luz. Pero no es solamente eso. Es decir, cuando el impresionismo es, es casi posterior a la comuna. O sea, había pasado una limpieza total también. Pero muchos de los impresionistas eran comuneros también. O sea, que hay una relación política también con la mancha. Esa interpretación que está en Benjamin, que es hablando de un pintor que mira por una ventana y ve la gente que viene en una dirección y la gente que camina en otra dirección. En realidad lo que está pintando ese pintor es la multitud. Y es el toque del impresionista, que es el tema de la luz. La luz es la multitud. Y esa es la que se muda aquí. Es tan transparente por otro lado. La multitud, los inmigrantes. La multitud, los inmigrantes y todo lo que trae la multitud. Justamente es a partir del fenómeno de la inmigración que Berni realiza una de sus obras emblemáticas. Esta obra, los emigrantes, justamente fue realizada en el año 1956. Hay un vínculo muy fuerte entre esta obra y una obra de Lázar Segal que se llama Navío de Emigrantes. Y bueno, no es casual que Berni elija a este artista que es de origen ruso, que después se trasladó a Brasil y que era uno de los representantes, por un lado, de lo que era el círculo de la modernidad estética en Brasil, sino también porque era justamente un emigrante. O sea, tenía ya su historia, era como muy representativa de todo lo que era este fenómeno y en cómo están dispuestos esos elementos. La diferencia es por ahí en que en la obra de Segal es más abstracto y trabaja más la conglomeración de esa gente. En el caso de Berni están las expresiones del drama directamente focalizadas. Los pintores impresionistas, acá se llaman Manchi Scioli, se llaman manchistas. Con el declive de los procesos que hubieron en Argentina, esa mancha terminó yéndose para mí, a mi modo de ver, a Rosario. La escuela de Rosario fue muy experimentalista, su cocina fue muy interesante. Y bueno, Berni, no hay con qué darle, me gusta su pintura. Pero yo pienso que en los grabados ha hecho toda una investigación como tema específico del grabado. El diálogo que tiene con De la Vega, toda esa obra, para mí es esencial. Y Gambartes es un tipo que verdaderamente ha tocado la cosa andina desde un lugar muy especial, digamos. Muy fino. Como más esencial su conexión. Sí, sí, más esencial. Gambartes era cartógrafo de la Delegación Paraná Interior del Ministerio de Obras Públicas. A partir de todas las costas que va recorriendo, va generando nuevos relatos que va recibiendo a partir de sus entrevistas con los pobladores de esos lugares que para mucha gente de la ciudad son desconocidos. Y va a crear con esos relatos sus propios relatos. Esas figuras que aparecen en torno a los mitos que generan las zonas costeras, esos personajes, las hechiceras, los magos, van a ser los principales íconos de su trabajo a partir de los años 50. Y van a crear un mundo nuevo que tiene que ver con un mundo más surreal, más soñado, a través de distintas temáticas. Y toda la imagen que él tiene a partir de los viajes, la refuerza con sus fotos y también con su trabajo diario. Técnicamente tienen mucho que ver. Por ejemplo, todos los cromos de Gambartes tienen que ver mucho con cómo trabajaba el relieve también Berni. Y bueno, reincorporan el tema de iconografía guaraní muy modernamente, quiero decir, en la pintura. O sea, no se quedan en la cosa folclórica, sino trabajan desde la forma y desde otro lugar. O sea, toda una preocupación de construcción formal de esa época, donde había toda una cosa rigurosa sobre el tema de lo específico, de la materia y lo pictórico y el espacio y el color. Era como un soporte literario, pero justamente eso es lo que lo hace potente. Ese soporte real, digamos, de la vivencia de la cultura guaraní es cómo se ha recreado. A los 60, la gente abandona la pintura. Directamente se incorpora a esa mancha más crítica, más reflexiva y al mismo tiempo más politizada, sobre todo. Como por otro lado, Uriarte, Zupisiche. Zupisiche es interesante porque tiene toda esa cosa bien fantasmática. Sobre todo esas pinturas monocromáticas tienen una serie que son rojos y azules. O sea, vos mirás para allá y tenés azul y mirás para allá y tenés el rojo en el río. Tenés los dos extremos de la paleta siempre. Hay ciertas obras de Quilka que son totalmente Zupisiche. Toda esa serie de cuadros largos con fondos monocromáticos y la sillita o el personaje de espaldas. Eso es Zupisiche. O sea, iconográficamente es lo mismo. Lo único que cambia es que Zupisiche es como un rosco porque no tiene borde su pintura. A principios de los años 50, Bernie viaja muy seguido a Santiago del Estero y Tucumán a visitar a su amigo pintor, Lino Spilimbergo. En esos viajes observa la miseria y el desarraigo de la explotación de los quebrachales y las áridas planicies que deja el desmonte. Realiza una serie de pinturas de hacheros y de agricultores golondrina que migran siguiendo el ritmo de siembras y cosechas. Y muchas veces terminan en la periferia de las ciudades. Habría que señalar que los mismos hijos de estos extranjeros a los cuales les costó muchas veces encontrar un lugar en Rosario, suelen ser muy despectivos cuando no discriminadores con esa inmigración reciente que llega del interior argentino. Pero eso tiene que ver más que con una cuestión étnica o de nacionalidades, básicamente con una cuestión social. Digamos, aquel que ascendió en cualquier sociedad suele olvidarse muy rápidamente de dónde viene. Y entonces a veces es cuando uno se encuentra con que alguna gente que dice cosas a veces muy despectivas hacia los nuevos habitantes, sobre todo de la periferia rosarina, rápidamente olvida que es nieta o bisnieta de napolitanos, por ejemplo, o de turcos o de gitanos, de los cuales en su momento se dijeron cosas muy feas. Como puede verlo cualquiera que lea la prensa de esa época. En la década del 60, Rosario recibió un gran flujo migratorio proveniente de Chaco y Formosa. Este fenómeno recrudeció en los años 80 debido a la falta de trabajo y cierre de los ingenios en el Chaco. La mayoría llegó por tren, se ubicó en la periferia de la ciudad y tuvo que enfrentar una realidad social y económica muy dura. En el 92, la municipalidad construyó el barrio Tova, ubicado en la zona oeste de la ciudad, limitando con el campo. Actualmente se estima que la población de origen Com en Rosario alcanza las 20.000 personas. Con la expedición visitamos el Centro Cultural El Obrador, que fomenta la diversidad y el trabajo comunitario en áreas de educación. Formación en oficios y microemprendimientos productivos de desarrollo sustentable con miras a una ciudadanía inclusiva. Bueno, esta es la parte donde yo hice toda una demostración de cultivos medicinales. Y ahora estoy probando con la stevia. La stevia es esa. Ese es la que usan los diabéticos para no usar el chúcar. ¿Y esto de dónde lo traen? Todo de las huertas, lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos el programa que es agricultura urbana, que es la de huarteros. ¿Y son muchos? ¿Cuántos son? 200 huertos. Que están produciendo, produciendo para vender. Hay mil y pico, que son pequeños. Y una pregunta, ¿un banco de semillas? Yo estoy en el banco de semillas y más o menos hay 300 variedades. Llamamos semana de la agricultura y hacemos intercambio de semillas. Por eso también vas a tener semillas del norte o semillas del sur o de otras provincias y de otros países también, como el rocoto. El rocoto es de otro país. El rocoto es de Perú. Hay cosas introducidas. Hablando de semillas, ¿sus vecinos qué tal? Lo de la soja. Y lo de la soja es un problema. Esto de la soja, ya hicimos una cadena hablando con los vecinos para que salga. Las huertas orgánicas que hay acá en Rosario, que están establecidas por el Programa de Economía Solidaria, es todo sin agroquímicos. Y se está peleando eso, que salga el campo eso para que paren de fumigar. Porque realmente no se puede fumigar a 500 metros de zona urbana. 500 metros, pero se está peleando por 800 metros, que por lo menos es un poco más. En realidad tendría que ser 1.000, 1.000 o 1.500 metros. Erella Pó diríamos en Paraguay, pero bueno. ¿Y qué tienen? En la variedad de comida tenemos curry, romero, penicilina, albahaca perenne, albahaca de todo el año, boldo. Este es el boldo de ustedes. ¿Y esto va a ser también? Esos son tomates, tomates. ¿Yullería, verdad? Es yullería. Para el mate. Bueno, para el tereré. Para el tereré. ¿Eso es cedrón para los mosquitos? Sí. Cedrón paraguayo. Eso tengo que llevar mucho al barco. Cedrón paraguayo. De mi adolescencia recuerdo una Rosario gris, una ciudad industrial que había perdido sus industrias. Una ciudad dura, desafiante, pero también creativa. En estos últimos 20 años fui testigo de un cambio asombroso. En los galpones abandonados del puerto florecían las artes, los deportes, las actividades comunitarias. En los hilos en desuso se hacía un museo de arte contemporáneo. En una vieja estación ferroviaria, un centro para niños. La ciudad se volvió más amable. Pasó del gris al verde. Rosario es una ciudad que tuvo la posibilidad de transformar en oportunidades algunas situaciones muy críticas, como fueron el cierre del ferrocarril y el cierre del puerto. Y con una gran capacidad de gestión empezar a recuperar estas tierras ferroviarias. De sus 11 kilómetros que tenía de puerto originalmente, hoy ha recuperado como espacio público los 7 kilómetros. Y ha llevado el puerto donde su plan originalmente lo decía. Por lo tanto se ha podido conjugar la cuestión productiva en el lugar que tiene que estar y el resto como área de esparcimiento para toda la ciudad. A diferencia de todas las ciudades de la República Argentina en relación con el río, ha habido a partir de la recuperación de la democracia una gran continuidad de las políticas urbanas y más allá del color político de las gestiones, todos han dirigido sus esfuerzos hacia el mismo lugar. Ha habido una clara voluntad de todas las gestiones de recuperar esto como espacio público. Y creo que lo importante es considerar que el espacio público es el más democrático de todos los espacios. Entonces basta solo recorrer los fines de semana cuando uno ve llegar gente de todos los lugares de la ciudad, uno viene en bicicleta, el otro en un BMW, y en un momento del día comparten esta posibilidad de este espacio público al borde del río. Y por otra parte también ha sido muy férrea la voluntad de no privatizar este espacio, sino que todo lo contrario. Ha definido el municipio tener la capacidad de gestionar y de concesionar algunos lugares de servicios, como han sido algunos bares y restaurantes, pero tener la posibilidad que si esas cosas no funcionan por algún tipo de problema poder recuperarlo y darle otro uso. Todos los clubes de pesca que nacieron allá en la época de los años 50, y que eran patrimonio de muy poquita gente, cuando el ferrocarril estaba funcionando y era prácticamente imposible llegar a la costa, bueno, también una clara voluntad de que permanezcan, no expulsarlos porque ahora venía como la modernidad hacia la ciudad, sino tratar de consolidarlos, darle infraestructura, y le brinda infraestructura y posibilidades a la gente también de tener otras oportunidades de utilizar el río. Nadar en el río es lo más. Por un lado el agua dulce, el agua con los minerales que todavía tiene, con el barro, con sus bichos, con su mundo interno. Ni me da para comparar una pileta con aguas abiertas, pero en este caso con el río, que es lo que yo siento más cercano, porque me crié junto al río, con el río. Nadar, nada desde muy chiquitita. Con mis hermanos, creo que la primer salida después del sanatorio, cuando nos pudieron sacar, fue venir al río, en Moisés. O sea, mi viejo era muy deportista en aquel entonces, y es lo que amamos desde chicos. El criterio es salir a pasear entre amigos, no es carrera. El tipo rápido tiene carreras por todos lados para ir a mostrar qué rápido es. Esto, el tiempo de cada grupo, lo va a marcar el último y no el primero. Y vamos a ir agrupando cada tanto para descansar, para hidratarse. La travesía es un nado que hacemos de una extensión bastante amplia. Son 14 kilómetros aproximadamente. Y vamos corriente a favor. Hoy es un día que está un poquito complicado porque hay viento. Entonces tenemos la corriente a favor, pero el viento en contra. Somos un montón de gente que nadamos casi todo el año. Volvemos al barco con una boga fresca. El rocoto, el cilantro y los limones de la huerta, que se convertirán en un exquisito ceviche de boga. Delicias de agua dulce. Sabores que traen recuerdos de infancia. Nadar en el agua marrón llena de secretos. El pellizcón sorpresivo de los peces. La voluptuosidad del barro en los pies. El zumbido acerado de las lanchas bajo el agua. Hoy, otros niños ven pasar nuestro barco. Juegan con las olas que creamos. Imaginan una nueva aventura fluvial. Seleccionó con el rocoto. Seleccionamos un poco de tuve. Toma perro. ¡Gracias! ¡Gracias!